Música Vamos a presentar un equipo novedoso llamado CAT Cochilador que dentro de sus funciones realiza trabajos de soldadura automatizada en forma vertical y también en forma horizontal para lo cual nosotros la empleamos teniendo como base una fuente de poder tradicional en este caso FECAO tenemos acá la fuente, en este caso es una máquina Miller XMT 425BS la cual nos sirve como fuente de poder y el cabezal que viene a ser la parte donde va a cobijar el rollo de alambre en este caso vamos a utilizar un rollo de alambre de 1.2 de medida para la operación debemos primero asegurarnos de regular los parámetros primeramente ver la tensión que va a ingresar tanto para la máquina de aquí oscilador como para la máquina de la fuente de poder vamos a trabajar con una tensión de 23 voltios un amperaje de aproximadamente 220-230 amperios debemos regular para eso también aquí tenemos la tensión en voltaje el marcador de la tensión en voltaje y acá tenemos nosotros la regulación del amperaje y la salida del alambre la velocidad del alambre y luego tenemos la graduación vamos a trabajar con 30 cfh de presión aquí el reloj nos está indicando la cantidad de gas existente en el balón o en la botella más la graduación de la presión de trabajo lo vamos a hacer pero en pleno trabajo viéndolo ya y con esta válvula aquí graduamos nosotros con cuánto de presión vamos a trabajar encienda por favor dejamos unos segundos para que la máquina nos indique que ya está siendo procesada bien aquí vamos a regular la velocidad del carro en este caso estamos señalando que vamos a utilizar 14.9 que es la medida de velocidad luego debemos graduar el ancho del cordón el ancho del cordón en este caso lo vamos a poner en 14.5 con esos parámetros ya debemos nosotros empezar a operar habiendo ya regulado dichos parámetros vamos a proceder a la operatividad en vacío para ver si corresponde la graduación a lo que nosotros estamos esperando antes de poder efectuar la operación ya de soldeo por favor pruébalo en vacío ilities vamos a esperar siempre 3 2 5 2 1 2 1 2 2 2 Ahora vamos a acercar la boquilla hacia la plancha base donde se va a hacer la deposición, teniendo en cuenta que debemos mantener una salida de alambre aproximadamente de 12 milímetros a media pulgada. La salida, el stick-out que le llamamos. Pues gradúe por favor la máquina. Estando en su punto de inicio la máquina y habiendo realizado la prueba en vacío, ya podemos efectuar la iniciación del cordón. Y siempre bajo la atenta mirada del operador por cuanto muchas veces la base o la plancha no tiene una superficie plana en algún momento por el hecho de haber recibido cordones múltiples, esta recibe tensiones y no mantiene una superficie plana. Por ende hay que estar observando la marcha continua de la boquilla con el fin de que no se distancie ni se acorte los 12.5 milímetros. Ya, ahora sí, operamos. En estos momentos lo único que podemos hacer es verificar si los parámetros de conducción están respondiendo a la necesidad que nosotros requerimos. En estos momentos podemos decir que sí va con lo que nosotros hemos programado y hemos querido y solamente nos resta verificar eso. Vemos que poco a poco va dejando la estela, el arco va subiendo y va dejando el cordón de soldadura detrás, dando por concluir la soldadura, en este caso una soldadura vertical. Vemos el avance, está controlado, vemos en la pantalla, vemos en la doble pantalla con buscar los parámetros que nosotros hemos programado y estamos viendo con satisfacción de que lo que habíamos programado se está cumpliendo en el curso del cordón. Solo nos queda verificar, contemplar y asegurarnos que no haya ninguna dislocación entre el aproximamiento o el alejamiento de la boquilla con relación al metal base. Estas son ya funciones del usuario o del operador. Bien, ya realizamos el cordón de soldadura. Vamos a hacer la inspección visual partiendo del hecho de que la esbeltez del cordón nos indica que ha sido una buena programación. Luego vamos a pasar a hacer la medición respectiva para ver si se ajusta con los parámetros que nosotros habíamos programado. Estamos observando la medición del ancho del cordón de soldadura. La medición nos indica 14 milímetros punto uno. Esa es la medición que observamos y la medición que nosotros también lo grabamos en sus parámetros. Ahora vamos a medir la altura del cordón. Estamos calibrando la altura del cordón realizado. De acuerdo a la calibración de la galga nos indica que la altura del cordón está en 2.5 milímetros dentro de los parámetros que nosotros habíamos observado. Podemos decir que el trabajo ha sido realizado a satisfacción con la colaboración de los jóvenes del sexto semestre con tracciones metálicas 2017-2 y nos complace a nosotros poder presentar estos trabajos para poder de esa manera divulgar o difundir que Cenati se encuentra al top de la avanzada tecnológica puesto que contamos con estos equipos que son de avanzada. Gracias. 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 Gracias.